El cuadro de la Iglesia 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 Aquí hay dos cuadros que son aparentemente absolutamente distintos pero que tienen elementos que recuerdan cuál es su origen su origen es soportes arquitectónicos que utiliza la Iglesia Los dos cuadros uno del siglo XVI el de Gosar y otro de 1986 son dos cosas totalmente distintas Gosar es un preciosista maravilloso un flamenco absolutamente manierista en sus cositas y el otro es mucho más grosero mucho más bestia mucho más expresivo pero de alguna forma tienen un hilo conductor que les hace dialogar es como si dialogara una Iglesia maravillosa con una ruina de Iglesia el mío es la ruina de Iglesia y el otro es una cosa tan preciosa que está jugando a seducir al espectador Rosar y el otro está jugando a que el espectador se pregunte cosas se crea una paradoja entre los dos los dos son maravillosos pero a su manera son opuestos y ese diálogo entre lo opuesto y lo cercano es lo que buscamos un poco con este acercamiento de los dos elementos estos son tres grabados que representan tres soportes arquitectónicos eclesiásticos son litografías y el procedimiento es bastante complejo mientras vas haciéndolos van cambiando casi la situación de ellos tres soportes serios que no tienen ningún tipo de elemento jocoso pues jugando con el dibujo acabas poniéndoles ojos y una especie de sonrisa una especie de boca que no existe tampoco puedes introducir entre ellos un poco la ironía todos los elementos eclesiásticos tienen una razón de ser alabar a la Iglesia ese mensaje al ponerle boca y ojos crea un elemento nuevo que la gente se pregunta ¿y esto qué significa? en realidad no significa nada especial es una especie de guiño al espectador para que traduzca como él quiera de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia